Y bueno, también más allá de disfrutar el proceso de vivir la vida como familia, como personas, también, ¿cómo se manejan mucho las críticas? Es que uno ve a veces ciertas notas, redes sociales, de pronto, no sé, Demian, ¿cómo tome alguna crítica contra Aura? ¿Cómo también manejar esa parte? Mira, ese es el precio no amable. Oye, ese es el precio no amable de la fama. Es terrible. Es terrible porque lo voy a decir desde el amor y desde el respeto. Acuérdate que cada persona da de lo que tiene en su corazón. Y muchas veces, muchas personas no guardan amor en su corazón, sino basura. Es la verdad. O sea, eso es algo que tuve que aprender a reconocer. Entonces, hay personas que creen que todo eso que tienen, o todo ese mal que tienen, o toda esa amargura, o toda esa vaina, merece ser echada en otras personas, en otras influencias. O sea, yo no solamente lo vivo yo, lo vivimos todos los que somos parte de las redes digitales o parte del entretenimiento. O sea, desde el más top hasta el menos menos, tú lo sabes, ¿no? Entonces, yo pienso que yo pongo límites, ¿sabes? Yo pongo límites, sobre todo en mis redes. Mis redes son mi casa. Entonces, yo pongo límites, yo pongo, o sea, los que suman se quedarán y los que no suman, pues no se van a quedar. Y reconozco que otros no me dan mi valor. Nadie me da mi valor. Cuando yo entendí que soy yo la que me doy mi valor. Y obviamente, la gente amable, que brinda un buen comentario, un buen gesto, uno lo agradece desde el corazón. Uno dice, wow, valió la pena. Y todos aquellos que no, mi amor, mira, hay una palabra maravillosa que es, mira, aléjate de mi camino. Tú vas poniendo en tu camino lo que tú quieres tener. Si tú aceptas que toda esa basura llegue a ti, llegará a ti. Yo ya no la acepto. Me da pena. O sea, ahora va revisando comentarios seguidos. ¿Qué no? Lo va eliminando. Sí, sí. Yo, sobre todo, no en todo, porque es imposible tener un control de todo, pero sobre todo en Instagram. Instagram es una plataforma de gente, y creo que no soy yo la única que lo ha dicho. Creo que hay muchos artistas. Por ahí escuché a Silvestre Dangón, oí a Jason Jiménez, a todos. Es una plataforma bastante difícil. Siento que es una plataforma, no sé, de mucha gente envidiosa, de mucha gente que no soporta los éxitos, la belleza o, no sé, lo que eres tú como persona. ¿No? Entonces, tú no le puedes pedir a las personas que no tienen ni siquiera amor propio por ellos que te den ese amor propio. Que se esconden detrás de un teclado. Nada. No, y aparte te voy a decir una cosa. Así es. Como una vez lo dije en una entrevista, y lo voy a decir acá. O sea, el user, ¿no? User 1, 2, 3, 4, ¿no? Que no son capaces ni siquiera de poner... Y tú vas a sus redes, ni una foto tienen, ni foto, no han posteado nada. Solo están creadas para molestar, porque se nota. Entonces, mi amor, yo les digo, sí, mi amor, tú eres user 1, 2, 3, 4, 5. ¿Y yo? Yo soy ahora Cristina Gehner. Saludos, amiga. 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 Gracias.